Celebra así y así de ver A vos no estaba y un té que está en el guayaba Pa manda pa bien, fue todo el snag Celebrando la fecha natal, nang ta Permitimi cantar pa posondar Tengo el estilo de un hende que está un poco vetra Tengo la invitación de ayer Ayer a mí me había visitado alguna persona Llegando allá, nang, nang, dico me dar un saludo Me dar un, me dar dos, me dar tres, me dar cuatro Hasta mi amor Lenga, pisa, pisa Celebra más, celebra, te den marduga Lanta, me intata, mi aguita, labora Style y guayaba Nos tamán de canta Así de ver Por aquí no estáis Por aquí no estáis Tengo la invitación de ayer